Elementos de la policía de San Pedro Tlaquepaque lograron la detención de varios hombres que fueron sorprendidos desmantelando un vehículo. Fue en el cruce de las calles Mojonera y Deportes, en la colonia El Vergel, donde se encontraban varios sujetos desmantelando un vehículo robado. El vehículo cuenta con reporte de robo del día 25 de noviembre y fue despojado a sus dueños en la avenida Juan de la Barrera en la colonia Las Juntas. En los cruces de Joaquín Amaro y Juan Escutia, en la misma colonia, se encontraban otras personas desmantelando un vehículo tipo van que había sido robado el día 24 de noviembre sobre la antigua carretera Chapala, en la colonia Las Pintas de Abajo. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.